Hiciste el esfuerzo pero te faltó un empuje Escuchaba la orientación de tu esquina que había que presionar más Sí, me decían que habíamos que sacar los últimos dos rounds y eso hice Eso hice, obviamente fue el último round y me cortó No me dejaba verla, no tenía muy buena visión pero aún así Traté de manejar lo que es tiempo pero entonces lo rápido arranqué Sí, hubo un golpe bueno pero obviamente que nosotros estábamos cuidados Él es un muchacho porque tiene que tener mucho cuidado con su mano Y se tiene un marido bueno de él Y por eso estábamos pre-cabido Pre-cabido porque también se veía porque estábamos ahí Se veía que estábamos ahí, se veía que estábamos ahí Se veía que estábamos ahí, se veía que estábamos ahí Se veía que estábamos ahí, que estábamos ahí Pero sin embargo creo que cerramos muy bien algunos rounds La mayoría de los rounds creo que ellos no se revienen Pre-cabido, esperaba aún a Roger con esa versión de boxeo Fue la segunda vez que peleamos así él hizo Moverse, moverse, moverse Lo que lo sacaron fue la caída Creo que eso fue fundamental Pero eso fue lo que hizo igual ahorita Pero ahorita es el tipo que dominamos más Pasó que paró los... Menos de esos tres Pero no sé qué más hay que hacer aquí ¿Qué pensás de las tarjetas? Hay dos tarjetas, 116, 112 en tu contra No sé, como te digo En casi la mayoría de los rounds Y me sentí así Uno siente cuando un round están perdidos Sentí como dos o tres rounds que cerró mejor Con mejores golpes pero Ya después la mayoría de los rounds siempre ellos se revejan No sabía más que... ¿Qué podía hacer en esta noche? ¿Qué pensás de los jueces que premian a un boxeador? Que a mi criterio hizo muy poco Es decir, si el trabajo del campeón es demostrar que es superior a su rival ¿Por qué los jueces? O tampoco que hizo Roger Gutiérrez En esta noche ¿Qué pensás de eso? Ya habíamos vivido ahorita con un muchacho Que le acumularon la pelea Que el título no quedó vacante Ya veas que había vivido algo así Y teníamos pues obviamente la fe y la confianza de que también nosotros no iba a pasar Pero lamentablemente Yo creo que nosotros en esta noche somos ganadores Pero los árbitros no la vieron así Llevas una cámara larga, larguísima ¿Verdad? Se ha dado mucho gusto a contemplar de que es una jugueta No pasa, no sucede No puedes ganar una pelea De ser remontillado con uno, dos golpes Regresas Y retiro sin combinaciones Es lo que queda, dos golpes y abrazar Y después hacía 3 Un pedazos En aquel gore caso Tentrón Ma custody Vamos Más La 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 Entonces La 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 Gracias.